muy buenas a todos como esta gente aquí estamos en casa con fishing un nuevo vídeo una nueva aventura nueva salida de pesca vinimos por la revancha mira mica hoy vino por la revancha vamos mica vamos arriba en la jornada anterior pinchamos 8 dorados y ahora vamos por la revancha así que nada vamos arriba vamos vamos arriba gente nunca me había pasado esto en la vida nunca había pasado hasta la vida venía peleando con un pescado raro el pique raro el pique se soltó y sacó el señuelo un lenguado bebé miniatura bebé bebé se ve que veníamos peleando con la con la mamá con el pescado grande venía con los hijitos al lado ya pinchamos un lenguado en el río uruguay ya lo soltamos ya lo soltamos al agua ya lo que ya está en el agujito ahí lo ve ya lo devolvió se fue no acababa ahí para que están ahí para que filmen en vivo a mica recién la acaban de atacar yo venía recogiendo porque estaba peleando mica y me lo atacaron en la recogida así que vamos a buscar la vuelta nos encontramos un poquito más arriba de lo normal el río está crecido y bien bien tenía que darse tenía que darse uno no me dio ningún toque tuve en toda la mañana bien lindo gradito opa bien lindo gradito dejate caña y ponela ahí y filmá ahora lindo gradito verdad? para para aflojarle un poquito ahí ah pero lindo gradito bien felicitaciones bien vamos arriba lindo gradito lindo gradito era con el color che del señuelo el primero de la jornada vamos arriba lo pinchó Nati eso así que nada vamos a hacer una fotito va para el agua hay que se recupere hay se fue ya vamos arriba vamos arriba bueno seguimos seguimos bien bien Nati acaba de pinchar uno chiquito 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 bien ahí bien ahí jajaja no seas malo recoger no le cojes no le cojes bien bien ahí gorda vamos arriba vamos arriba si si viene viene si el segundo de la jornada bien ahí bien 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 lindo ahí tomá Mika no es tan chiquito o sea está lindo a ver bien engorda bien ahí bien ahí el segundo coronando la jornada bien ahí ahí lo presentamos para Mika mirá impecable divino mirá a ver cómo quedó el señuelito ah pero se lo comen si lo planchó se regaló bueno vamos a hacer la devolución lindo oradito del río uruguay hay sandú va pa'l agua va pa'l agua ah pero tremenda potoc vamos arriba seguimos pescando vamos vamos pelé en un instante pelé coge despacito pasé bien bien gorda bien dale a ver nos salta pará pará si 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 bien 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 chiquito pero vale vale cuenta jajaja bien bien recoja Mauricio recoja a ver si si despacito viene viene bien para acá bien bravo viene viene chiquito bien 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 agarrado bien agarrado bien chiquito opa para ese lado eso mismo hola Pepe bien excelente bien ahí bien ahí bien ahí vamos a verlo vamos chiquito pero peleador chiquito pero peligroso ahí está mirá ah lindo bien agarrado bien agarradito otro agarradito uy mas bueno gente acá estamos para hacer la devolución otro agarradito del río río uruguay paisandú se va para el agua ya vamos vamos arriba seguimos seguimos vamos seguimos